¿No está castigada, Sandra? Ay, otra vez. Siempre y cuando, siempre y cuando la ñora acepte. La apoye. ¿Dónde está la ñora? Ay, yo no, otra vez. Ya, ya sola se autonombra. Ahora que sí se peló. Ya sola se autonombra. Presente, presente. Ya sola. Ahora, Sandra, 10 lagartijas. Vamos, vamos. Ahí va. Una, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora, las piernas al frente. Ahí va. Es la manera de hacer una bicicleta. Ahí va, Sandra. Vámonos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, tres, cinco, ocho, ocho. Como si nada. Fácil. Fácilito para Sandra. Sandra nos está mostrando una manera de hacer Insanity. Con una mano. Ah, con una mano. Oye. Muy bien, bravo, Sandra. Queremos saber, queremos saber, Débora Longoria, si usted ha ido a hacer trabajo físico y si está usted en condiciones de empatar lo que hace Sandra. ¿Tengo que hacer lo mismo? Aunque sea lo mismo, claro. A ver. ¿Sí? Ahí va. Débora Longoria. Tú puedes, Débora. Adelante, Débora. Adelante. Ahí va. Débora Longoria. Débora Longoria. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bicicleta. Muy bien, Débora Longoria. ¡Wow! Ahora, veamos a la ñora. ¡Ay, yo no puedo, señor Chobana! ¡Vamos! ¡Sí se puede! 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 ¡Eva! ¡Eva! ¡Hasta abajo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dame! ¡Para hacerse más! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Levanta las caderas! ¡Ninja! ¡Yo senta arriba de ella! ¡Ah! ¡Ninja! ¡Ella apoye las rodillas! ¡No, Eva! ¡Ninja! ¡Espérate! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Baja pareja! ¡Toda! 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 ¡No! ¿Cómo que vas? Sí, o sea que baje pareja. Pero si está redonda, ¿cómo que baja pareja? ¡No! ¡Señor chavales! ¡Ella! ¡Ella! ¡El cuerpo! ¡Dóblale! ¡El cuerpo! ¡Bajan las piernas, bajan las pompas y el pecho todo junto! ¡Ninja! Así es. A ver, ¿cómo vas a hacerlo? ¡Échale! ¡Mira! ¡Échale! Neurosis. ¡No puedes con la esquina! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Dale, dale! Tienen que ser las manos de campo así. Las manos tienen que estar así, las palmas de las manos en el piso. Anel, una demostración. Ahí va, vamos Anel, sí se puede. ¡Sí puede! Vamos Anel, sí se puede. ¡Vamos Anel! Ahí va, ahí va Anel. ¡Una! ¡Manos así! ¡Manos derechas! ¡Anel! ¡Manos derechas! ¡Ahí va Anel! ¡Sí! Ahora Natalie. Vamos a ver si Natalie puede. ¡Vamos Anel! Es un trabajo físico. Con las derechas. Vean cómo ayuda tener mercadito. ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Eso! ¡Una más! ¡Nueve! ¡Una más! ¡Una más! ¡Eso! A ver, ahí va Don Yoyo. Con una mano. ¿Normales? ¡Normales! ¡Ahí va Don Yoyo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una más! ¡Una más! ¡No! ¡Es que Don Yoyo tiene todos los años de experiencia! ¡Seis! ¡Siete! 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 ¡Basurto! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Viene Basurto! ¡Basurto! 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 ¡Ángel Basurto! ¡Viene a hacer su trabajo físico! ¡Sí! ¡Ven para acá! ¡Si puedes repetirlo! ¡Ya estás bien! ¡Angel Basurto! ¿Todo bien? ¡Ahí está! ¡Que se vea que ese físico es por gimnasio! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Si puedes repetirlo! ¡Ahí va! ¡Venga Basurto! ¡Venga Basurto! ¡Vamos, vamos! ¡Ninja! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Siete! ¡Diez! ¡Bravo! ¡Tonatiu! ¡Ahora gracias! ¡Tonatiu! ¡Tonatiu! ¡Hoy para hacer mención hay que ser diez lagarticas! ¡Venga! ¡Tonatiu! ¡Vamos, Tonatiu! ¡Venga! ¡Ahí va Tonatiu! ¡Diez! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Trico! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Bien! 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 ¡Bien!